¡Ay, me caes bien, Andrea! ¡Te amo! Oigan, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Esto en ocasiones nos da un poco de temor, pero en otras ocasiones nos puede dar esperanza, sobre todo si se trata de nuestra salud, ¿a poco no? Claro que sí, y la verdad es que yo estoy sorprendida porque las películas ya se nos acercaron, las películas de ciencia ficción y las cirugías robóticas cada vez ganan más y más terreno. Exactamente, para platicar más de esta innovación médica se encuentra con nosotros la doctora Adriana Liceaga, cirujana general y con especialidad en cirugía bariátrica. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Doctora, gracias por estar aquí. Gracias. Estoy viendo el robot y se ve algo impactante. Esto es lo que conocemos como la cirugía laparoscópica. ¿La laparoscopía o laparoscópica? En realidad es una parte de... Normalmente le llamamos cirugía laparoscópica asistida con robot. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la cirugía laparoscópica ya existía, esta que operamos a través de pequeños orificios. Ahora esto lo hacemos con pequeños orificios, todavía más pequeñitos y que además lo hacemos a través del robot. Esto nos permite obviamente que el paciente pues tenga una recuperación mejor, sea mucho más rápida, regrese muy rápido a sus actividades y tenga muy poquitas molestias. ¿Y qué tipo de intervenciones se puede realizar este tipo de cirugías? Pues mira, realmente nosotros hacemos prácticamente todo lo que es cirugía gastrointestinal, desde vesículas, hernias, apéndices, cirugía para pérdida de peso y cirugías un poco más complejas cuando cambiamos una cirugía por otra. ¿Sabes? Un paciente que sí hizo una cirugía para perder peso, no funcionó y necesitamos cambiarla por otra. O un paciente que tiene reflujo y empeoró y hay que volver a hacer una cirugía. Todo esto la verdad es que es una herramienta que nos ayuda muchísimo para que el paciente se recupere muy bien. ¿Es más seguro cuando se hace una cirugía con este robot? ¿Hay más precisión que lo que podría tener una mano humana, por ejemplo? Sí, por supuesto. De hecho, el funcionamiento del robot significa que nosotros tenemos acceso a una tecnología que supera un poco de las limitaciones que yo tengo como humano. Quita muchísimo el temblor, la cirugía es muy, muy, muy precisa y además incrementa muchísimo la visibilidad. O sea, supera ese límite que yo tengo en mis ojos para hacerlo mucho más grande y ver muy bien los tejidos y que sea una cirugía desde luego mucho más segura. Pero a ver, quítame esta duda y explícame con manzanitas porque sí, yo no entiendo. O sea, tú, ustedes los doctores programan o van moviendo con botones, palancas, porque a mí todavía no me daría confianza dejarle mi vida a un robot. Ustedes están ahí completamente supervisando. Yo creo que esta es una pregunta superimportante, ¿no? Que recurrentemente sale en redes sociales, que sale en internet, que sale en las series incluso de televisión, ¿no? Que la gente se imagina que el robot es el que va a hacer la cirugía. Y realmente, pues, somos nosotros. Es, digamos, una simulación. Yo tengo unos brazos robóticos que simulan lo mismo que estoy haciendo yo con mis manos en la consola. Digamos que es una réplica de mis movimientos. O sea, como si estuvieran jugando videojuegos. Exactamente. Así lo dijiste, perfecto. Exactamente eso es lo que hacemos. Hay una comunicación inalámbrica y replica básicamente mis movimientos, pero con mucha mayor precisión. O sea, que cuando nuestros hijos están jugando mucho tiempo videojuegos, los debemos de dejar, porque a lo mejor están practicando. A lo mejor van a ser cirujanos. Si van a ser cirujanos, podría ser. Podría ser, sin duda. Sí. Y yo vi en alguna ocasión que se hacían cirugías a larga distancia. ¿En esta está el doctor ahí presente con el paciente o se puede hacer incluso en otro país? Incluso. De hecho, esto comenzó de alguna manera así cuando se hicieron las primeras cirugías transatlánticas. La primera cirugía se hizo estando un cirujano en Nueva York y estando el paciente en Francia. Hoy en día, claro, la tecnología ha avanzado muchísimo y se puede hacer de manera mucho mejor estando en el cuarto de al lado, estando en el cuarto de paciente o estando a kilómetros de distancia. Al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. Y bueno, por último, ¿nos puedes contar qué pacientes sí serían candidatos? ¿O hay quienes no se puede hacer este procedimiento? Pues, digo, realmente casi todos los pacientes son candidatos a esto. Todos los pacientes que quieran beneficiarse de la mínima invasión, de recuperarse muy rápido, con pocas molestias. Creo que cualquier paciente es candidato a esta tecnología. ¡Qué maravilla! Poder hacer uso de la tecnología en nuestro beneficio y más cuando se trata de nuestra vida y nuestra salud es todavía más importante. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos encanta tener una cirujana aquí en Ángeles de la Salud. Gracias.